¡Suscríbete al canal! Lo paranormal, astros, amuletos, lo inexplicable y todo lo que quieres saber de tu pasado, presente y futuro Historias que te dejarán como un hilo en la garganta Mística Espiral Suspenso, todo esto y más, descúbrelo en... Mística Espiral Mística Espiral Bajo la conducción de Yamarash y todo su equipo místico Lo mágico, oculto y misterioso Mística Espiral Bajo la conducción de Yamarash y todo su equipo místico Historias que han vivido el futuro Para los valles de muchos misterios Da a su presencia junto a la saca cual De lo místico, lo espiritual Para abrir los micrófonos y dar a los... Mística A las hombres difíciles de cliente Impactantes Sorprendentes Y no olvidas que han dejado a solo los inesplicables Tu voz es la protagonista que está en sintonía en esta frecuencia emotiva para aportarlo al daño ¿Queremos escuchar? Mándanos tu caso al correo electrónico Mística Espiral En el podcast Aroba Con O bien Mándanos whatsapp A la carrera de protesto 55, 84, 11, 40, 85 55, 84, 11, 40, 85 Mística Espiral El podcast Bienvenidos al tercer episodio de Mística Espiral El podcast Te saluda el esotérico Yamarash Para hacer de este tu programa de opinión Donde abrimos este micrófono para darte voz a tu experiencia Aquello que difícilmente logramos entender Pero que ha llevado a sentir el terror Que te ha llevado hasta el límite Y que inclusive tienes esa historia que compartir Te invito para que estés muy al pendiente de nuestras redes sociales De los canales que tenemos Porque ya tengo programada también otras nuevas secciones Otras convivencias Otros regalos Otros premios A todos los seguidores Porque compartir Es la manera De poder difundir Esta frecuencia La frecuencia que lleva al misterio y a lo paranormal Y al culto de la santa muerte Recibo a mi co-conductora Conductora Fanny ¿Qué tal? Buenas noches Yamarash Buenas noches público Pues aquí bien contenta Ya saben Escuchando y esperando Sus anécdotas del más allá Para escucharlas Para saber Qué es lo que está pasando Qué les ha pasado Quién los ha espantado Qué ha habido Ahora sí que estamos muy al pendiente Todos aquí parando oreja Porque Pues si hay personas que se identifican Hay personas que Lamentablemente no tienen el Modo de organizarse Para Invertirse en una consulta privada Entonces se animan Inclusive a mandarlo a través ya Del correo oficial Mística Espiral El podcast Arroba Homemail.com O a través de las redes sociales Del TikTok Mandan ahí el mensaje Mandan el audio Y bueno de aquí Agarramos los mejores casos Para presentarlos Domingo con domingo Y ahora sí recibo A Nuestro especialista El hermano Parca ¿Qué tal? Bienvenido Pues feliz y contento De El tercer programa Un agradecimiento Infinito A todos mis seguidores A todos mis devotos A toda la gente Que está conmigo Que más que ser Una Eh Experiencia Del más allá Me dan testimonio Del beneficio Que han recibido Con el trabajo esotérico Que hemos desempeñado Estamos hablando De una serie de gentes Que ahorita vamos a mencionar Y que están a la orden Del día La gente que no tenga El recurso Hagan el esfuerzo Echenme un grito Echamos la chorcha Platicamos Vemos cómo le hacemos No es que uno Se quiera cotizar Sino que realmente Hay mucha gente Que nos sigue ¿Sí? Hay mucha gente Que nos echa porras Hay mucha gente Que está al pendiente De lo que hacemos ¿Sí? Y hay mucha gente Que está muy triste Hay mucha gente Que está muy enojada Hay mucha gente Que pues este Nos manda saluditos Muy bonitos ¿Sí? Que se los regresamos Siete por siete Más siete veces ¿Sí? Porque ahorita Que es una menguante Hay que tener Hay que sacudirse Esa blojera Hay que sacudirse ¿Sí? Esa Ese desgano Esa enfermedad Que no la tenemos Vamos a echarle Toda la carne al asador ¿Sí? Y para ver Que la machaca Se haga Vámonos Recio ¿Sí? Una llamadita Y con base a eso Sí nosotros Estamos con ustedes Y no es Desde el más allá Sino desde el más acá Donde se presentan Muchas pruebas Situaciones Que precisamente Llevan a interesarse En todos los temas Espirituales Y místicos Para que se conviertan En un complemento Y hoy aquí en vivo El hermano Parca Va a estar Pues diciendo Sí diferentes personas Las cuales Sí se han acercado a él Se han beneficiado En diferentes temas En diferentes casos Pero también va a estar Dando esa opinión Y esa asesoría Dependiendo De la historia De la historia De la situación Pues sí nunca está de más También Lo paranormal Hay que atenderlo También lo espiritual Y todo lo que Son nuestras Y lo del más acá También lo material El amor La salud ¿Verdad? Ahora sí que Es todo un complemento Pero sí Hay personas Que ahorita en vida Teniendo la conciencia Van sobre ese business Van sobre ese trabajo Van sobre ese amor imposible Van sobre flechar A la persona Que los descoyunta Que les despierta La pasión Y precisamente Es ese interés Que hacen Que se acerquen Al hermano Parca Sí Yo quiero mandar Un saludito A mis seguidores A la familia Amaro Que estaba en la lona Que son contadores Y que tenían Que tenían Unos grandes Puestos En el gobierno Sí Me dan un agradecimiento Y gracias Por tener un altar Con mi fotografía Pero no es necesario Sí Recibieron el apoyo Sí Cuando les iban A hacer el inventario En una institución Muy poderosa Sí Y salieron triunfadores Ya estaban en la olla Ya los habían enganchado Ya los habían Sí Ya estaban a punto Ya iba a entrar el jurídico Sí A Proceder Y como ven Que haciendo un trabajito De esos que me encanta hacer Se volteó la tortilla Y La El inventario salió A su favor Y ahora Pues en agradecimiento Sí Allá en la Ramos Millán Sí Me tienen en En el ataco La flaca Con mi foto ahí Muchas gracias Sí Y me ofrecen Que cuando yo Pase a mejor vida Que allá hay un lugarcito Allá en el cerro del Tepeyá Pero Pues vamos a ver Qué pasa Sí A lo mejor es mañana pasado No sabemos Estamos preparados Para todo Pero un agradecimiento A esta gran familia Como a otros Personajes Personas Que ahorita Vamos Sí También A saludar Sí Me insisten mucho Por mis redes Más Aunque sea un saludo Te seguimos en los programas Esto A llamar A Fanny Como la más cabrona Pero pues Parca Yo quiero dar mi testimonio Y quiero que lo saques Y quiero que lo saques al aire Entonces Pues aquí estamos Sí Y a lo que venga Pues así es Pues miren Vamos a escuchar Ahora sí El primer audio De Que nos llegó aquí Al Correo Mística Espiral El podcast Arroba Homemail Y ahorita Venimos para Hablar de esto Hola ¿Cómo están todos? Soy Silvia Lomelí Desde aquí les mando Muchos Muchos besos Y abrazos Y mis bendiciones Que Dios los bendiga Cuídense mucho Gracias Mística Espiral Mística Espiral Del podcast Hola Antes que nada Un saludo A todo el equipo De Mística Espiral Bueno Yo tengo una Anécdota No es tanto Como paranormal Pero sí es algo Curioso Que Pasó hace Dos semanas Un domingo Estaba tranquilamente Descansando Con Mis cinco gatos En mi camita Resulta Resulta Y acontece Que Por la ventana Que tenía abierta Entra un colibrí Entra por unos Breves segundos Yo creo que tenía La intención De recorrer La casa O Dar un vistazo No sé Pero mis gatos Que son cinco Se levantaron Y me lo espantaron Pero El colibrí Salió Y se quedó Enfrente a la ventana A mi ventana Por unos Cinco o seis segundos Más o menos Y se fue Coincidió En que el día anterior Que fue Sábado Trece de julio Fue O hubiera sido El cumpleaños De mi difunto Padrino Que es prácticamente Como fue mi papá Eugenio Hubiera cumplido 83 años Yo sé que Los colibríes Son los Espíritus De las personas Difuntas Que vienen De otro plano Estrada A visitarnos Porque saben Que los extrañamos Porque saben Que se les quiso Mucho En este plano Terrenal Y bueno Mi padre Vino A visitarnos En forma de colibrí Lo extrañamos mucho Falleció Hace Un poquito Más de diez años Sabemos Que Donde quiera Que él esté Está bien Y le agradezco A nuestro ser supremo A mi Flaquita Querida A mi santísima muerte Que Que haya permitido Que Pues mi padre No se haya manifestado En esa forma A pesar de que Mis gatos Lo espantaron Pero De verdad Fue algo Muy bonito Fue algo inesperado La verdad Y Después de eso Inmediatamente Prendimos una vela blanca Pusimos flores blancas Y su vaso de agua Y le pedimos A nuestro ser supremo Que Donde quiera Que esté nuestro ser querido Este tranquilo Este descansando En paz Y Que sepa Que nosotros Vamos a Estar muy bien Gracias por escucharme Saludos a todos Un abrazo A todo el equipo De Mística Espiral La llamarás A Fanny Y a Parca Mística Espiral Del podcast Pues qué tal La manifestación Fuerte La relación Que se tiene Siempre al recordar Alguien querido El poder honrar Y relacionar Con la naturaleza Pero a veces También hay que prestar Atención En algunos detalles En algunos rituales Que también se pueden hacer Para poder así Pues no sé Aprovechar La visita De ese ser querido Del colibrí Y justamente Eso es lo que nos va A aportar El hermano Parca Ese consejo Esa recomendación Al caso Que nos Mandó Mari Es muy clara La manifestación De ese pajarito Tan veloz Por eso Se les invita Se les exhorta A que no anden Comprando Este animalitos En vivo Sino con una fotografía Podemos hacer Muchas cosas Sabemos perfectamente Bien que hay una Conexión directa Con el padrino En este caso Esteban Que realmente Era para él Algo muy sagrado Y él se quedó Con el pendiente Porque él hizo Buenos aijados Él hizo A su Más que nada A su hijo A su nieto Que es Esteban Que ya está En medio superior Y que está Dándole fuerte Entonces Él los está Cuidando Él se está Manifestando Se le puede Alborotar Al muerto Para bien Para que venga A darnos Su bendición Para que venga A darnos Su saludo Para que venga A abrirnos Caminos En el área Económica Por eso Por eso Siempre Hay que Estar Al pendientes De alborotarlo De llamarlo De consagrarlo Con el café Con el agua Y con la luz Para que realmente Para que ellos Estén contentos Ya si le ponemos Su florecita Donde quiera Que estén Que se regocijan Si se regocijan Llegan a regocijarse La copita de vino No es porque Hayan sido Muy tomadores Muy pedosos Es la ofrenda El detalle Es el detalle Es nada más Estar Mucha gente Ni tomaba café Pero el café Fue un papel Importantísimo Para alborotar Al muerto Y nuestros ayudantes Lo saben Nuestros colaboradores Para todos los rituales Para todo Hasta para uno mismo Es importantísimo El café Y yo creo que vino También para decirle Que contaban con él Para ayudarlo Sobre todo Pues a su nieto Si está pasando Una situación académica O cualquier cuestión Si también Se manifiestan Porque quieren intervenir Y para dar ese mensaje Porque es bien sabido No es de ahorita Es desde el principio De los tiempos Que el colibri Es una manifestación De un ser querido Ya Pues que ya está En otro plano terreno La conexión Entre el abuelo Y el nieto Fueron muy claras Y siguen siendo claras ¿Sí? Otra de ellas Es el sueño El sueño Nosotros lo pedimos Lo alborotamos Lo podemos manipular Y fíjate Qué bueno que dice Del sueño Porque pareciera que O sea Leyó el mensaje Antes de que se lo enseñara Porque Alejandra Vergara Justamente también Lo relaciona mucho A que ya su padre No está Pero ella sí Lo sueña bastante O sea Constantemente Dice aquí en el correo Que ella Pues se lo está Sueñe 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 ¿Dónde quedó ¿Sí? Ese recibo pendiente De pago ¿Dónde quedó Por ejemplo ¿Sí? El certificado De salud La escritura El afore El documento El documento Entonces se manifiesta ¿Eh? Vaya vez András Algo te quiere decir Entonces Hay que prestar atención Mucho a detalles Porque hay que recordar También que tienen Un significado Muchas veces diferente Y sabes también Que funciona mucho Apuntar ¿Sabes qué? Me acuerdo de esto El viernes soñé esto Y vamos enlazando Y llegas a la clave Alguna señal directa Algo Pero no se les olvide Y no lo echen a saco roto Que es muy claro Que el día 13 Pongan el cafecito Pongan el vaso de agua Y pongan la vela Y es que acuérdense Que para esto Los detalles cuentan mucho Entonces Si se les pasa La fecha del día 13 Ya no lo hagan Ya no tienen Ese efecto Entonces Ustedes se van a notar Que de la nada Va Corriendo A lo mejor Pasa un gatito negro O llega a la Una señal Esa va a ser la señal Y realmente la harina Se dejó Que hizo de pan O eso En medio En el molde Y meten la foto Dicen que cuando Si se hace presente Se manifiesta Se ven como huellitas Las pisaditas Las pisaditas Y el agua Acuérdense que Se consume Hace burbujitas Y se baja Así como el vino También se baja Pero si viene al pendiente Por si realmente Quieren tener esa Ese contacto directo Con sus seres queridos ¿Sí? Y si no Pues échenme un grito Nosotros se los bajamos En buena onda Para que realmente Tengan esa Para que estén contentos Para que vean Que realmente Para que lo sepan honrar Hay que decirlo Porque es muy diferente Nada más Tener una fotografía Un recuerdo Allá honrarlos Y mandarles Una muestra de afecto Exactamente Una buena vida Hay que decirlo también Pedirles ¿No? Que siga ese lazo Porque mucha gente Ya lamentablemente Cuando llegan Ante este proceso Ya de existencia Pues se olvidan Dejan las tumbas Dejan que estos restos Ya anden vagando Y esto pues lamentablemente También afecta A la persona Que se queda Porque hay que decirlo Que pues genera Como una maldición Generacional Yo quiero aclarar Que este es el caso De la De la amiguita Que habló Para que realmente Ella tiene esa inquietud Lo sueño mucho Lo sueño Entonces Quiere decir Que él ¿Sí? Sandra Sandra dice el correo Pues pregúntale Sandra ¿Sabes qué papá? ¿Qué quiere decirle? ¿Sabes qué esto? Porque muchas veces La verdad de las cosas Aunque queramos vagar al muerto Ya está descansando muy bien Ya no realmente Ya no lo permite el mismo ¿Eh? Entonces aguas también Porque cuando ya estás Muy obsesionado A quererlo contactar Llegas hasta una guija Llegas a un portal Y decís ¿Sabes qué? Hasta cruzo cuatro lápices ¿Pero qué tan malo es la guija? Lo estás mal inquietando Son otros seres Es que el problema Es de que como es un canalizador Pues no puede ser Tu ser querido No puede ser tu padre No puede ser tu familiar Puede ser otra entidad Vas a contactar a alguien más Que no es Imagínate Y por la desesperación O sea que allí es donde Realmente hay este Pues ¿Cómo se dice? Robo de identidad O alguien Es como un robo de identidad Del más allá Que se hace pasar Que se hace pasar Y se ve mucho también En algunas películas Como los demonios Los seres de bajo astral Logran hasta hacer voces Logran conocer detalles Logran decir algunas cosas Así pasa Para confundir al familiar Y se siga adentrando Y no deje de tener contacto con él Y muy especial Acuérdense que ellos Ya están en otro plano terrenal Están gozando De esa tranquilidad Están gozando de esa presencia Están trabajando fuertemente Con la placa Más que fueron sus devotos Están con ella directamente Como para que te digan Haz esto O haz esto otro Cuando son cosas ilícitas No Y yo menciono las películas Porque es un referente Un ejemplo Pero en la vida real Hay casos en concreto Que hemos atendido en privado Como por ejemplo Fue cuando hicimos El desalojo de Regina Esta niña reggaetonera Que se posesionó O sea fue un caso sorprendente Que se llevó hasta La pantalla de TV Azteca De lo sorprendente que fue Sí Cómo se le tuvo que sacar Ese ser Precisamente por permitir Que llegaran Esas entidades Que no pertenecen Al ser querido No pertenecen A ese ser Que pues en vida Estuvo conviviendo Con nosotros Impresionante Por ahí tengo unos saludos No sé si los pueda Saludos Saludos A ver adelante Antes de llegar a la Porque ya casi viene Nuestro corte comercial Entonces vámonos Con los saludos Un saludo Sí es anonimato Porque es lo que Cuidamos mucho Al güero Que realmente Nos agradece Infinitamente Y con su presencia Se pone Siempre todos los sábados A vender ahí Su vendimia En agradecimiento A que quedó viva Sí Su sobrinita Que estaba Conviviendo En el New York Sí Que fue muy sonado Quedó sin Este Sentido Y ya Era una Una planta Era un Vegetal Entonces comienza La bendición De la placa Y el parca Que es tan necio Y aferraro Comienza a trabajar Y se Volvió A manifestar Su memoria Recuperó la La niña Despertó prácticamente Como dice ¿Por qué? No Regresó en sí Impresional Quedó así como Este Retardadita Retardadita Como discapacitada Intelectual Es discapacitada Pero ahí está ya Y en agradecimiento Yo le mando un saludo Sí al sobrino Al tío Al bueno A todo Toda su familia Que se pone los sábados En el tianguis Ahí frente Al parca Al lugar Sí en agradecimiento A este Gran Acontecimiento Esotérico Y hablando de Discapacidad Intelectual Me recordó justamente A muchos Que están peor Que todavía El caso de esta chica Pero bueno Vámonos ya Vámonos ya A nuestro corte Comercial Y regresamos aquí A la segunda parte De La voz Sí De estas historias Y de todos Estos mensajes Que están Constantemente Viviendo Lo espiritual Regresamos Mística Esotérico Llamarás De los famosos Con su experiencia Podrá ayudarte A abrir caminos Y conseguir un mejor destino Te dirá Cómo te encuentras En salud Dinero y amor Consulta El whatsapp Está fuera De servicio Por lo que Pongo a tu disposición Otros canales De comunicación Messenger En facebook Esotérico Llamarás Messenger En instagram Llamarás Yon bajo Y ahora también Búscame En snapchat Hola Mi nombre es Joe Soy tatuadora Y perforadora profesional Ven a hacerte Tu próximo tatuaje Conmigo Estoy en Miguel Hidalgo Y puedes contactarme Por whatsapp Al 5540 55 5776 Dudas Comentarios Cotizaciones Y todo Con previa cita Por favor Recuerda que tengo Experiencia Y trayectoria Y certificaciones Ante cofepris Manejo Todo tipo De diseños Y estilos Ven a hacerte Tu próximo tatuaje Te espero Cuenta los mejores Productos Místicos Y espirituales Para tus brujerías Y tus rituales Hazlo llegar Hasta tus manos Por medio De la mensajería Entra a la página Web Esotérico Llamarás Punto com Tienda En línea Estamos Para servir Todos nuestros productos Cumple los estándares Místicos Y espirituales De gran calidad Entra ahora Compra Y hazlo llegar Hasta la comodidad De tu domicilio Esotérico Llamarás Y los hechiceros Y los hechiceros Trabajan El hermano Parca Se hace presente Si tu novia Te dejó Tu pareja Te abandonó Tu amante Te traicionó O el amor De tu vida Te desprecia Te humilla Y te es infiel Haremos 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 que regrese Rendido A tus pies Con el orgullo En el suelo Buscando tus brazos Aclamará Las caricias Que le has dado Te pedirá perdón Para toda la vida No importa el intruso Amante Enemigo O si la familia Se interpone Esta noche Amarramos a tu ser amado Si así lo deseas Y mañana Muy temprano Las fuerzas espirituales Impondrán su voluntad En el terreno del amor Y con paso seguro Sereno Y tranquilo Despertarás Pasiones Sin límites Te muestro La cara De la persona Que te hace daño Sin que se dé cuenta Te ayudo Te curo Y destruyo Toda brujería Salamiento Fracasos En tus intentos Por salir adelante Y todo lo relacionado Con la mala suerte Visítanos En la avenida Pichardo Pagaza Manzana 10 Lote 17A En frente del CETI 119 Camino a la Nueva Aragón Para concretar cita Marca O manda Whatsapp 55 20 6 9 7 6 0 3 55 20 6 9 7 6 0 3 55 20 6 9 7 6 0 3 Hermano Parca Hazte presente Tienes un proyecto O un negocio Que quieres dar a conocer Tenemos La mejor estrategia De venta comercial En Mística Espiral Televisión Y el podcast Y en las redes sociales De llamarás Pa' que te anuncies Esotéricoyamarás.com Diagonal Anuncios Mándanos tu propuesta Contacto Celular O Whatsapp 44 35 35 78 98 78 44 35 78 98 78 98 Místico Espiral Del podcast Y hemos regresado La hora del misterio La hora de hablar De todo aquello Que también tenemos duda Hay que decirlo Porque también es un espacio De la Santa Muerte Y no se pueden Despegar De nuestra cadena Hermana En televisión Porque como es Final de mes Vamos a estar Sacando detalles Si es buena Es mala La Santa Muerte Y por ahí Vamos a estar viendo Algunas diferencias De contenidos Ya sabemos Que está muy de moda La inteligencia artificial Y nuestro programa Se basa mucho También en el TikTok Hay que decirlo Y pues le damos También aquí Como voz a todo Pero vamos a estar Ahorita en televisión Hablando de esas diferencias Pero los estoy invitando Para que se sigan De corridito Hasta Mística Espiral Televisión Y bueno También estuvo aquí Josis Josis En los anuncios Jos Para que también La contacten Ella está En Miguel Hidalgo Muy cerca De la torre De Pemex Ella tiene todo Todos sus permisos De Cofepris Los altos Estándares Muy altos De salubridad De calidad En sus productos Entonces bueno Mándenle ahí El whatsapp Búsquenla en instagram Mándenle Ustedes el diseño Para que puedan Ahí cotizar Y no se queden Con las ganas Ya de hacerse Ese accesorio Permanente ¿Verdad Fanny? Excelente Si no Tiene muy buena mano Jos Entonces ¿Verdad hermano Parca? Un saludo a Jos Realmente Tanto seguidor Que me Me contacta Para pasar El El contacto Con ella Ya que ella Ritualiza El tatuaje Te lo vive Te lo vibra Te lo hace milagroso Y lo voy a decir aquí Está solicitada En todo el mundo La solicitan mucho Por temporadas En Europa Se me va mucho España Se me va mucho Inglaterra Entonces Por algo La buscan mucho En todas las partes Del mundo Así es que aprovechen Esta temporada Que se encuentra En la Ciudad de México Para que vayan Y la visiten Y bueno ahora sí Vamos con más saludos Abran esa puerta dimensional Con ese tatuaje Para que tengan Un tatuaje Si poderoso Para que no tengan Un dibujo común Un adorno común Si no tengan Algo sagrado ¿Sí? Joe Subversiva En Instagram Mándele ahí un mensajito Messenger Whatsapp Todos los canales Disponibles Para poderse cotizar Y ahora sí Seguimos con Los saludos Y los casos Que nos llegaron Escritos Y que durante Toda esta semana Estamos recibiendo Estamos checando De manera muy minuciosa Para que Podamos evaluar Y dar la opinión Pues más relevante Ahorita estamos Hablando mucho De acerca De cómo honrar A los ancestros Cómo discernir Entre un ser Del bajo astral Otra entidad Y realmente Un familiar Y cómo hacer También para Identificar las señales Que nos pueden dar Nuestros seres queridos Desde el más allá Escuchamos el caso De Mari Donde nos decía Del colibrí Pero también Hay otros animales Totémicos Se dice mucho Que cuando el búho Canta Que cuando el búho Está dando ese Como El tecolote También Dicen que los perros Dicen que los coyotes ¿Qué nos puedes decir De estas señales Que anuncian a la muerte? Son muy claras Son muy claras Por ejemplo El hecho De que la flaca ¿Sí? Esté dando esa señal ¿Sí? Porque realmente Estamos muy bien Nos vamos a trabajar Y ese mismo día Trascendemos ¿Sí? Como fue el caso Del profesor Pedro Que en la mañana Se fue a trabajar Y en la tarde Se elevó ¿Sí? Un saludo allá En el más allá Y sé que está aquí Porque él era apasionado Del programa ¿Sí? Y de la comunicación Por herencia propia También sabemos Claro Entonces el búho Sabe perfectamente bien ¿Sí? Que le llegue esa inquietud Que le llegue esa... Y bueno Los vecinos de Foviste Lo saben O lo han dicho Bueno ese día Que pasó lo de Pedro Se escuchaba Es más Hay que decirlo Cuando nosotros Llegamos a esa terrible noticia ¿Se escuchaba o no se escuchaba? Horrible Se escuchaban Estaban los perros Como nunca Los había escuchado Por ahí Entonces Esa es nuestra experiencia Pero si tú tienes alguna Que estabas velando A un familiar Estabas en un velorio Estabas en un lugar Donde acababa de suceder Eso De dejar ya el cuerpo Y de trascender Y escuchaste este Aullido Bueno ya sabes bien Que es esa señal ¿Verdad? Y antes que otra cosa Este Si es conveniente Porque realmente Estamos en todavía aquí El hecho de que Se manifieste Si el búho O el perro Échenme un grito O que se sueñen sin dientes ¿Sí? Porque es bueno Oye Oye Pero aquí por ejemplo Samantha Vásquez Por ejemplo Samantha Vásquez dice Que ella siempre sentía Que algo le susurraba En la parte de atrás Y que ella decidió Poner una cámara de seguridad Y que desde ahí Ha captado Que pasa una presencia Muy cercana Y que si Inclusive hasta No lo quiere compartir Imagínense Porque ella siente algo Entonces ¿Qué hacer cuando Sientes que te respiran Que te pasa alguien atrás Que sientes que de repente Tú estás aparentemente solo Pero ya revisando La cámara de seguridad De tu casa De tu entorno Imagínate que te des cuenta Que sí hay algo Que simplemente No estás ni solo Ni sola Que ahí está esa entidad ¿Qué se hace? ¿Cómo se reacciona esto? Hay que reaccionarlo Con madurez Sí Y hay que reaccionarlo Así De una forma Transparente Porque eso no te está Indicando que vienen Por ti Ya lo dijimos El búho El aullido del perro Y muchas manifestaciones Sí La carencia de dentadura Te está avisando El vestirse de novia El soñarte como novia O soñar una niña de blanco O una persona de blanco Te va a llegar Te va a llegar Pero Si lo hacen a tiempo Por eso yo les digo En cuanto sueñen eso Vamos a echar la chorcha Sí Me hablan Y lo evitamos Y van a ver que no se van Se echan una platicadita Larga y tendida Como al hermano Parca Le gusta Tratar estos casos A detalle Y por eso mismo Es de que a veces También nos da pena Decir cosas Que suceden Porque al aire Podemos sentir Que nos critican Que nos juzgan Que nos echan hasta Y hay personas Que aman Los medios Y lo hacen Pues con ese gusto Pero Si tú lo quieres reservar Si tú lo quieres llevar A un anonimato Y de una manera Profesional Bueno Esa llamada Puede ser crucial Para atenderlo Con base a esta Samantha Con base a Samantha Ella tiene que entender Que a lo mejor Ella tiene una facultad Un don Que no lo ha sabido desarrollar Y tú les ayudas también Y claro O sea Esto es sagrado Si esto es algo Si que ustedes deben de Por ejemplo En este caso Pues acercarse A una persona profesional Porque hay muchos charlatán Hay mucho Brujito de mercado Hay mucha gente Que se pone Autoproclama Hay mucha gente Que se pone la capa De esotérico Y son los que se Se realmente Si Comienzan a darse A la tarea De estar Chingando la madre Si Pero les mandamos Bendición Siete por siete Más siete veces Aunque les llevan Una respuesta Si De su tamaño Pues es que es mucha La rivalidad Ponerse con alguien De tantos años De tanta trayectoria Y a pesar de que Inspiramos Porque los años Pues ahí están El tiempo que llevamos En redes sociales El tiempo que llevan Los consultorios De manera presencial Ya veintidós años Que vamos a celebrar Por cierto El próximo dos de noviembre Y que bueno Ya estamos en espera De congregarnos El primero De agosto Sí de agosto Ya Primero de agosto Y este Y constantemente Entonces algo real Y pues muchas personas Que quieren comenzar Que ahorita ya tienen Un acceso al internet Que tienen un celular Y que se graban Y que suben el contenido Pues si les da Esa envidia No les da Eso que sienten De decir Bueno Como quisiera yo Ser esa persona Y precisamente Se dedican a atacar Pero que creen Que el charlatán Se echa de cabeza No saben Por ejemplo Las tácticas Tan modernas Que tenemos Porque luego Nos hablan Sí Y no se dan cuenta Que con la voz Nosotros tenemos Mucho material Elemento suficiente Bastante La voz es Imagínate Sí Para hacer un trabajo De transmutación Y regresarle El deseo Siete por siete veces Que es la transmutación Saber convertir Lo bueno en lo malo Y lo malo En lo bueno Y ahora ya Hasta con el número Telefónico Imagínate Y cuando nos agarran De ganas Hasta echamos La chorcha Nos reímos Nos cabuleamos Hasta que nos aburren Y ya definitivamente No les queremos contestar Bueno Perdón Pero cuando realmente Nos agarran En el grado Cómico Hasta nos prestamos Escuchamos Y lo tomamos De quien viene Realmente Porque sabemos Que hay gente Que tiene necesidad Que tiene un fondo De sufrimiento Que toma esto A seriedad Y también sabemos Aquella persona Desaventurada Al rapaz Al boba Al que tiene Esa discapacidad Intelectual Que pues lamentablemente Tiene la necesidad De ser escuchado Y de llamar la atención Casi casi Se nos viene a parar De cabeza Aquí afuera De las instalaciones De promo estéreo Con tal de hacerle caso Y lo tomamos De quien viene Sin duda Se suben Al camión Gratis Y va a toda velocidad O sea La verdad De las cosas Es que Pobre gente Que realmente No sabe Si El alacrán Que al cuello Se acaban de echar Porque por sus acciones Esto no es un juego Una factura Carromática Terrible Esto es hechicería Esto es brujería Hay que andar Con pies de plomo Para meterse En estos caminos Mucho cuidado No abran Esa puerta Dimensional Si no lo saben Porque la respuesta Es clara Si Ahorita que hay una menguante Que estamos trabajando Con todo Si Se dan cuenta De que estas cosas suceden Y está a la orden Del día La transparencia La luz del día Todo lo que hacemos Toda la gente seguidora Que por cierto Si me permiten mandar el saludo Claro Claro Adelante Un saludo a Virgilio Si Que no te preocupes Virgilio No voy a dejar De mandarte tus bendiciones Es el caso De Virgilio Que fue a buscar Fortuna Si Al otro lado Si Y llegó Si Con la gran decepción De que lo atoraron Que caso tan fuerte Fue al gabacho A querer hacerla A querer A obtener triunfo Y mira Le pasa esto Interveniste hermano Parca Pero Este Hizo La Parca La Parca La Parca Invocación ¿Cómo es esa Parca Invocación? Este Ya se los enseñaré Poco a poco Porque si realmente Tiene un significado Claro Claro Y cuando hace esa Este Parca Señal Parca Invocación Que llegan Unos cabrones Polleros Y que paran De cabeza A la patrulla Y a lo demás Y entonces Él se hizo del baño Y una persona De los de Ahí de los guardias Le dio un tablazo Y dice Vaya a cambiar al baño ¿Sí? Pues salieron Huyendo todos Y lo dejaron En el baño Después salió ¿Sí? Y La suerte está Que caminó Caminó Y pasó del otro Y ya está haciendo El cabrón Una fortuna Que no vean Porque es trabajadora Madre O sea que pareciera Que es una casualidad Pero no Pasó por algo O sea Las cosas se acomodaron Y todo para Oye ya Que se pasara De aquel lado Y me habla Me dice No me vayas a dejar De mandar Bendición No, no, no Estamos puestos Y dispuestos Tú sabes que realmente El trabajo Esotérico La ayuda ¿Sí? Es permanente Mientras quedas en la placa Abres camino ¿Sale? Pues mira Aquí quiero mandar saludos También al perfil Brujo Brujo Brijante Carlos Que dice Mil bendiciones Hermano Y siempre Igualmente para ti Viridiana González Le mando un saludo Un saludo a Viri Que dice Que te ves Súper Fanny Gracias Y bueno También no se despeguen Porque ya viene ahorita El festejo de Fanny Dentro de Mística Espiral TV Ahí vamos a festejarla También para que Se vayan todos Pastel Ahí queremos pastel A todo el equipo De aquí de Orbe Y bueno Ya casi nos estamos Despidiendo También estuvo por aquí ML 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 Antonio Dice puro Antonio Puro chiflágoras Que se suben al camión A toda velocidad Y no se van a poder bajar Y no se van a poder bajar Dice ML Antonio Este Rosa Mariana Estaba por aquí Viéndolo Y bueno Ya estamos aquí Checando Como cada domingo Detalles Con ese gusto Y vamos también A ya concluir Yo quiero Primero que nada Invitar a mis hermanos A mis hermanas Que están en el Estado de México Allá en nuestra sede principal Bajando el metro de Catepec Para que se organicen Créanme que si ustedes Invierten este tiempo Su imagen No se convierte En un adorno común Sino logra Hacerse presente La Santa Muerte Deja de ser una imagen Común Y se empieza a poner Vibrosa Si la atienden Si van Si la regocijan Si asisten Entonces para que Vayan el día primero de agosto A las seis de la tarde Allá la celebración Que efectúa el hermano Endobélico El hermano Parca Y un servidor Por allá Los esperamos Me dice Juan Sí De Puebla Que no lo vaya a olvidar Que por favor Comente su caso Me agradece Que su mamá Que padece de Ayjalmer Sí Ya lo reconoce Ese caso también Fue muy fuerte Ya lo reconoce Cuéntanos ese caso Sí Llegó Llegó Y no Pues la señora Prácticamente Es muy triste Ese drama De cuando se les vaya Las cabras al monte Bueno se les olvidan Las cosas Pues es algo Muy lamentable Pero Fue una manifestación Un milagro Sí Fue un trabajo fuerte Que nos metimos En el más allá Abriendo esa puerta Dimensional Y logramos Nosotros Que Poco a poco Sí Poco a poco Sí La señora Vaya caminando Para bien Sí Entonces Pues no te olvido Aquí estoy Sí Y vámonos Recho con lo que viene Porque no la vamos a dejar Y bueno A mis hermanos Que están en la Ciudad de México Acuérdense que el día dos Ahí a una calle De Metro Camarones En la congregación De Azcapotzalco Con nuestra guardiana Eva Rosillo Tenemos una cita A las seis de la tarde Para hacerle el culto Así es de que Muy pendientes También invitamos A todas las delegaciones A todo el público Que apenas Nos acaba de conocer Para que se dé esa oportunidad De visitar Nuestros espacios Vean cómo somos Cien por ciento reales Cómo va la gente Con esos testimonios Con ese agradecimiento Y con esa Devoción Me dice Mari De Fuentes también Que por favor Mencione el caso de Juan El caso de Juan Que ya por edad Sí Pues este Iba al tianguis Estaba entumiendo En su casa Y se les perdió Se les perdió Como un mes ¿Un mes? ¡Wow! ¡Fue bastante! Ya casi Estaba como De los desaparecidos Sí Ya Por todas partes Y todo Bien desesperada La señora Ahí Sí Fueron con el parca Hijo Ella Se hizo el trabajo Conveniente Y ya Ya está Gozando Con su familia En esos cuidados Que tanto Lo aman Que tanto Lo quieren Entonces Al escuchar Este programa Sí Se les salen Las lágrimas De emoción ¡Ay qué bárbaro! Estamos con ellos Sí Y saben perfectamente bien Que les abrimos Caminos Y seguimos Trabajando duro Sí Así es que No me olvide Mari Y aquí estoy contigo Y así como El hermano Parque Está con toda Esta gente Que se ha dado La oportunidad De echarle Una llamadita De conocerlo También tienen La disposición De atender De convocar A nuevas personas No importando El lugar Quien tiene interés Lo atiende Por llamada Por videollamada Está muy solicitado Muy muy solicitado Pero siempre Hay un espacio Para poder atender A quien realmente Tiene esa necesidad Está excelente Tu idea final Fanny Ya para despedirnos Pues sí Vayan a la misa No dejen de ir Sientan esa vibración Nueva Diferente Algo que los haga Ser diferentes De los demás Una imagen nueva Algo que realmente Realce Y resalte su fe Esa fe tan grande Que debemos de tenerle A nuestra santa muerte Que al final Es la que nos lleva No nos lleva Nos trae No nos trae Nos hace el paro Sí o no Y es ella Al final no hay más Que ella Un saludo a Viridiana González Y a la familia Saucedo Bustamante Pues ahí un saludo Tu última idea Hermano Parca Pues mi última idea Es clara ¿Sí? Es una menguante Vamos a dejarnos De tonterías De pendejadas ¿Sí? Vamos a abrir Esa puerta dimensional Para triunfar Vamos a utilizar el espejo Que es delicado Vamos a ponernos frente a él Vamos a imaginarnos a la flaca Vamos a imaginarnos al placa Al parca Y vamos a imaginarnos a nosotros mismos Que ahí nos tenemos enfrente Y vamos a triunfar Vamos a hacer chingones Dejando Venciendo Esa flojera Que no es ¿Sí? Una vibración buena Vamos a dejar ¿Sí? El miedo El miedo Ese miedo Ese miedo que no tiene Por qué llegarles El enemigo no puede Con ustedes Porque la flaca El patrón ¿Sí? Y el parca Están con ustedes ¿Sí? Y acuérdense Cuando más oscuro parece Más pronto se aproxima En el amanecer Tal y como dice su comercial Y si no Regréselo Y ahí viene Su número Y si no lo vuelvo a decir 55 20 6 9 7 6 0 3 Para que le echen ahí Un whatsapp Una llamada directa Para mí fue un gusto Haberlos Acompañado En En este podcast ¿Sí? ¿Mande? Ah Vamos Vamos al Al tercer bloque A escuchar el tercer bloque Y ya regresamos Para despedirnos Hace ya aproximadamente Dos años Tuve Un problema legal El cual No se veía muy alentador Para mi persona Y Gracias a Yemarashi Gracias A la santa muerte Y a todo el trabajo Que Que hemos realizado Con ella Y ha sido bondadosa Y Me ha ayudado A que Todo se ha ido resolviendo Poco a poco De manera favorable Para mi persona Inclusive Lo que Se veía imposible Pues Se han logrado Se han logrado Abrir puertas Y se han logrado Abrir Otras Cosas Que han sido Favorables Para mí Dentro de este caso Y Gracias a eso Estoy sumamente Agradecido Con la santa muerte Porque realmente He visto Como El cambio He visto Como ella Ha intercedido Por mí Y a mi favor Para yo poder Lograr Este Salir Aeroso En este En esta situación Y me ha ayudado Muchísimo Y estoy sumamente Agradecido Con ella Qué Inspiró A Parca Iniciarse En el culto A la santa muerte Mística Inspira Del podcast Qué buena Pregunta Qué Inspiró Al hermano Parca Iniciarse Con la santa muerte Ya concluimos Con eso A ver hermano Parca Cuéntanoslo Todo Me inspira Mi mamá Jovita Me inspira Mi abuelita Que yo veía Cómo tenían gente Mucha gente Y cómo la gente Iba Sí Cómo la gente Les agradecía Cómo la gente Sí ya trascendieron Ellas Están en mejor Y siguen trabajando Principalmente La abuelita Venancia Y Jovita Que era tremenda Que ahorita Por ejemplo Hay ya un saludo Allá En Chiconautla Sí En San Isidro Panteón Que ya hizo vibrar Ese panteón Está cabrona La jefa Eso es lo que Eso es lo que Me inspiró Y fue lo que Fui heredado Sí Con ese gran don Con esa facultad Para seguir hechizando Y curando A la gente No puedo dejar De pasar el saludo A Pancho Sí Que me agradece Que hace unos meses Fueron a balasear Su casa Sí Es gente Son finas personas Son cabrones Fueron Sí Se fue Se hizo un ritual Afuera de su casa Sí Y el enemigo Llegó A pedirles Disculpas Tiene las bendiciones Tiene la protección De la placa Y el asesoramiento Del parque Un saludo a Pancho Y bueno Yo ya también Quiero saludar A Rafa Que ahí se escuchó Su testimonio Hasta Estados Unidos Allá en Texas Efectivamente Estuvimos trabajando De manera minuciosa Y logró Pues esa absolución De una situación legal Pues muy severa Un castigo muy severo Que iba a tener Y afortunadamente La flaca Le está dando Esa libertad Tengo que decirlo Van a ver este año Ya mayordomos Gente que ya no Nada más van a ser Ni madrinas Ni padrinos Que ponen Una pequeña aportación Ya vamos a tener Una categoría especial Porque esos mayordomos Son los que van a ser Posible Hacer este festejo Yo tengo mis mayordomos Digo yo Como llamarás En mi organización En el Comité Artístico Y Cultural Un saludo A Huicho A Huicho El mayordomo A Miguel A Lupita A Juanita A Manuel A Beto A Lalo A la Lulú A la Pili A la Andy A Toño Son gente Mayordomo Que está entregada Al culto Bueno con el hermano Parca Ya los conocemos Porque hace posible Inclusive pues Reconocemos mucho A Huicho Lo apreciamos mucho Con el sonidazo Que año con año Lleva El sonatillano Y bueno Algunos otros personajes Que también conocemos Sin embargo aquí ya Ahorita por estos milagros Y las aportaciones Que van a realizar este año Les vamos a dar Dentro del Comité Artístico Y Cultural De Yamarash Esta categoría Que yo lo digo Bueno ningún año Lo había tenido Va a ser el primer año Que voy a dar estos nombramientos Especialmente por casos En concreto Y sé que Rafa Va a estar participando Porque por ahí Lo hemos hablado Que cuando se diera esto Él iba a manifestar Ese agradecimiento A través de las ofrendas El pago de ofrendas Que saben que constantemente También les ayudo Para que puedan cumplir Y no le queden mal A la flaca Ahora sí Ya me tengo que despedir Porque que creen Lamentablemente Se nos acaba El tiempo De este episodio Pero te recuerdo Que el próximo Cuarto episodio Tú puedes ser Ese protagonista Tu voz Puede ser El centro de atención Y nos puedes estar Compartiendo Esa experiencia Que a lo mejor Muchos de nosotros Nos identificamos Así es de que No lo dudes Ponte en contacto Y sintoniza La cadena De promo estéreo Todos los domingos A las ocho de la noche Porque aquí Tenemos una cita Porque aquí Se respira Y se siente Lo místico Y lo espiritual Bueno Agradezco mucho A mi poder superior Por permitirme hacer Este programa A la flaca A también A nuestro realizador Aquí en cabina A Mari Ahí en la recepción Al jefe Eduardo Que también me dio gusto Y encontrármelo aquí En el canal Y a todos los que hacen posible Aquí las instalaciones De promo estéreo A todo el público Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Mística espiral Ha terminado Recuerda que tienes Una cita con nosotros Para que juntos Descubramos Los secretos De lo mágico Oculto Y misterioso Mística espiral Idea creativa en producción Luis González Nava Llamarás Todos los derechos Reservado Orde promo Promo estéreo Llamarás 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 Gracias por ver el video.